Hola, soy Marcos Martínez con la ciudad de Goleta, invitándolos al Lago de los Carneros para la mejor cena comunitaria que hayan tenido. Estamos muy emocionados de que uno de los eventos más favoritos de Goleta por fin haya regresado. Acompáñenos el sábado 19 de agosto de 4 a 7 p.m. para nuestra cena comunitaria The Damn Dinner de Goleta en este hermoso lugar. Habrá comida o pueden traer su propia comida para disfrutar. Escuchen música en vivo. Socialicen y tomen fotos con amigos y vecinos. Este es un evento comunitario gratuito organizado por la ciudad y la Sociedad Histórica del Valle de Goleta. También será una gran oportunidad para comprar una playera conmemorativa del Damn Dinner o del 20º aniversario de la ciudad. No podemos esperar a verlos allí y crear memorias nuevas en este hermoso lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!